Hola, hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy nos venimos aquí al Centro Histórico de la Capital Potosina. Pues se busca de comprar pues algún detallito, un regalito, porque como ustedes saben, pues ya es prácticamente 14 de febrero, día de San Valentín. Y bueno, pues vamos a recorrer un mercadito en donde pues podemos encontrar variedad de regalitos. Y miren, chéquense mi globo. ¡Abró! En estas fechas, el Centro Histórico de la Capital Potosina se viste de globos de corazones, con mensajes de amor por ser el 14 de febrero, mes del amor y de la amistad. Desde tazas hasta ramos de flores muy frondosos, son algunos de los detallitos que se venden. Sin embargo, a través del tiempo, esta tradición se ha ido perdiendo. Así, lo cuentan algunos comerciantes. Hola, oye, platícanos cómo has visto la venta. Bueno, acabamos de prestar prácticamente hace un par de horas y ya está bastante tranquila. Creo que cada año van 14 horas y más tranquilos. ¿Crees que ha cambiado todo la tradición de regalar globos, chocolates, peluches? Sí, ahora regalando más cosas. Creo que ahora está más enfocada en la tecnología y la verdad en los hoteles. Ahí es muy buen negocio. ¿Y tú ya sabes qué le vas a regalar a tu pareja o persona favorita este 14 de febrero? Platícanos en los comentarios. Señor Arturo, ¿cómo ven la venta para este 14 de febrero? Pues, la verdad, ha bajado mucho. Pero, pues, esperemos de que se venda algo. El globo se ha bajado mucho. Porque yo hace años, yo, yo, este globo que traigo, yo traía mucho más. Yo traía, yo traía, yo traía hasta el doble de globo. El doble, traía yo antes. Para Código San Luis, Manu Fernández. ¡Gracias!